Chicos, antes de ir con el vídeo, abajo en la descripción con el código Beltrán y en el enlace, tendréis una moneda más barata y febrera del mercado. Ya sabéis, comprar con el código Beltrán, abajo en la descripción. Madre mía chicos, de las 2 y 24 de la mañana, no de la tarde, de la mañana. Si me escuchan las dos flores, porque es tarde y no vivo solo. Y en el grupo estoy con Jaime, con Portu, pero no se lo va a escuchar ya que tengo el micro con ellos. Tenemos 27 sobres en los que vamos a abrir para un pack opening de los tops de la Premier League. Si les hay mucho like, no va a ser el primero y el último durante los tops. Así que Jaime, él lo va a abrir de mientras que nosotros lo vamos a ir viendo. Abre ya el de Mejora de Oro, Jaime. Vale, no es caminante, obviamente, vale. Si es tops, va a ser caminante, así que nada. Vamos a probar suerte. Siguiente sobre, sobre de 15, bien. Empezamos ya con los sobres más o menos potentes. Quedan 26, venga, vamos. Parece caminante, parece caminante, pero bueno. Si ves que en la cámara va un poco como la gada que tiene, no sale play. Así que nada, corte la bulla. De plata. No es caminante, joder, saltamos, saltamos, porque no es caminante. Y aquí no es mil 84. El líquido roce y el Tottenham. Joder, Dios. Oh, joder, 24 MI Ferreira de Alamarco, eh, mi verga Ferreira de Alamarco, joder, vacío, 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 nos están dejando el visto, nos están dejando el visto, joder, venga, quedan 18, quedan 18, venga, vamos, 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 sobre 25, al menos un caminante que se ponga esto en tensión, joder, bueno, a ver si no sobre 50 toca algo, pero madre mía, venga, vamos, vamos, sobre 25, es bastante de este tipo, venga, venga, este es el joven, es que quiero dejar la música épica para los juegos de 50, hombre, ahí me hace el truquito, sobre el medio, 84, ese es el coque bruno, coque bruno, venga, vamos, sobre 25.000, otra vez yo, más, pero, es que vamos a ver, es que mínimo, las monedas, si no, 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 las hubiéramos, se, se lo vio a pesar, en sobre, las monedas pagan, lo voy a hacer, seguramente, que me ha vendido un millón, bueno, los 3, 150, y te vienes, te voy a tocar a mi mierda, es que nosotros lo voy a tener una puta estafa, es que, ni I, ni Tot, es que, es todo va a ser caminante, Vamos a ver, es el ultimo sobre 25.000 Nada Medo 84 Baran, Baran de Real Madrid Pero sigue faltando El Tots Sobrejueve el Este, este, el Tots Pero, oye, vamos Una patata Oye, tío Medo 84 Que es De verdad, tío, ni un sobre, ni un caminante, ni un if Y yo y yo, está ya, los sobre de 35, ya vamos Sobre de 35, mira, aquí me tocó Lukaku 89, creo Segundo sobre 35.000 Y a ver, quedan 3 de 50 Electro único, bueno, quedan 4 Realmente, no sé si es, electrónico Aquí tipo de suerte Venga, va, los 3 sobre 50 3 sobre, izquierda, medio-derecha El de medio Más rápido va 2 sobre 50 Y aquí, es que le pegó el piso Tony Wayne Izquierda, derecha, izquierda Joder, eso Nada, ya pillado Ramsey, el mejor medio 85 Rufier, para que veáis que los sobres son una puta estafa, así que nada chicos, espero que lo estés pequeño para copen un poco de tranqui, a por medio de la mañana, y nada, si queréis más pack opening y que los abra yo, o que ustedes tenéis mis sobres guardados, y queréis que os abra por shareplay, o que me deis la cuenta, o que guardéis sobres, si alguno quiere guardarse mucho el sobre, y dadme a mi para que yo lo abra, y estéis incluso en Instagram, en un grupo, lo que sea, me lo ponéis por correo abajo en la descripción, o por comentarios, lo que sea, así que nada, espero que os os haya gustado el vídeo, un like, nos vemos, hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!